Me llamo Ángels Barceló, soy periodista, ahora mismo estoy dirigiendo y presentándolo hoy por hoy en la cadena SER, el programa de las mañanas, y esto me obliga a llevar un horario y una vida absolutamente monacal. Pues me gustaría no tenerlo, porque eso querría decir que tengo una vida mucho más alegre y mucho más animada de lo que la tengo, pero tengo voto de obediencia, de castidad voy a decir que también, y de pobreza, bueno, hago lo que pueda. Obediencia a mi profesión, básicamente, no obediencia a nadie, obediencia a mi profesión, obediencia al horario. O sea, a mí quien me manda y quien me ordena es la actualidad y el horario que tengo. Yo creo que son un poquito enflojos y se equivocaron de profesión, no sé qué pensaban que era esto del periodismo. Las noticias no tienen horario. Yo soy ambiciosa porque quiero ser la mejor en lo que hago. Muchísima gente, porque es una cosa también en la que ha cambiado nuestra profesión. Los políticos cada vez saben más cómo irse crudos. Si ellos no quieren contestar, no contestan. Tú puedes preguntarles 20 veces, dejarles en evidencia, da igual. Entonces sí, sí, muchas veces tengo la sensación de que se van crudos. Y bueno, al principio me enfadaba mucho más que ahora. Ahora no es que me haya rendido, pero es que no lo vamos a conseguir. Si el insulto es la etiqueta, que me etiqueten de alguna manera, pues eso, roja, activista, tengo callo. No me preocupa. Hombre, me preocupa si con el insulto va una agresión. Pero si solo es el insulto verbal, pues tengo callo. He vivido situaciones incómodas, sobre todo porque empecé muy joven. Mujer joven, bueno, pues igual a objetivo para el político entrevistado, da igual, para la personalidad, para el personaje entrevistado, para los propios compañeros, para las fuentes. Siempre piensan que te pueden camelar de una manera mucho más fácil que a los hombres. Buah, con cualquier cosa que no fuera, fulanito ha dicho y menganito le ha respondido. Con cualquier cosa que no tuviera nada que ver con esto. Me gustaría abrir con algo que le hiciera la vida más fácil a la gente. Bueno, Ángel, son las 6 de la tarde, las 5 de Canarias. ¿Esto para ti qué es? ¿Media tarde, tarde noche? Para mí es como para ti las 9 y media de la noche. O sea que, bueno, a cenar. A cenar poquito y a acostarme. Reunión a las 7, después de las 7 cenar algo y acostarme a las 8, 8 y cuarto. Pues buenas noches. Muchas gracias.